¿Qué tal pipones? ¿Cómo va? Se lanzó la actualización 28.30, como se puede ver en PC pesa unos 5 GB y pico, en Xbox pesa poco más de 9 GB. Vamos a repasar un poco todo lo que se filtró con esta actualización. Como siempre el clip viendo los nuevos cosméticos dentro del juego se los dejo al final del video. En pantalla las dejo el minuto exacto por si quieren pasar esa parte directamente. Para quien se lo pregunte, las alertas de salvar el mundo se mantienen tal cual antes del parche, o sea, no se actualizaron. Bueno, ya sabemos que Lady Gaga llega a Fortnite, todos sus cosméticos ya están disponibles en el juego, tanto en la tienda como en el pase de festival. Comentan que todos estos son los nuevos estilos Lego que llegaron con esta actualización. Se dejó ver un teaser de lo que sería una skin de la temporada 2. El nombre en clave de esta es Odyssey. Acá podemos ver su silueta. Al parecer esta estaría inspirada en este concepto. Por acá se dejó ver en el juego lo que tiene pinta de ser esa misma skin. Otra especie de teaser para la temporada 2 sería esto. Comentan que esta skin estaría inspirada en ese Cerberus. También temática de la mitología griega para la próxima temporada. Entre estas nuevas skins se dejó ver esta skin del Dr. Vinderman. O bueno, el Dr. Vinderbot en este caso es el nombre. Si este es el próximo paquete de inicio de salvar el mundo. En teoría ese paquete se puede llegar a lanzar aproximadamente el 20 de marzo. Obviamente esta fecha puede cambiar. Su mochila sería un flor azul. La verdad que muy bien todo. Y por acá tenemos lo que sería su pico. Esta sería la skin del próximo club. O sea, el club de marzo del 2024. Este sería el estilo Lego de la skin de Vinderman. Este sería el paquete de inicio de la próxima temporada. La temporada 2 del capítulo 5. Comentan que lo que es el Speedrun de Rocket Racing estaría disponible a partir de hoy. Con esta actualización. En las misiones de prueba de velocidad o contra reloj. Vamos a poder conseguir estos rastros de pulso eléctrico. Las misiones para conseguir estos rastros van a estar disponibles hasta el 26 de marzo. En cuanto a Rocket Racing llega lo que es el auto diestro. Este ya está disponible para comprar en la tienda. También llega lo que es este potenciador Zeno Splash. Es más, ya está en la tienda junto con unas nuevas ruedas. Comentan que en Rocket Racing ahora se puede rodar en el aire. Mantén presionado el gatillo izquierdo o la barra espaciadora en PC. Mientras estés en el aire mueve la dirección del auto para girar en el aire. También puedes combinar los giros con los propulsores para volar por la pista. Modificaron varias misiones para que se pueda progresar en ellas jugando a pruebas de velocidad. Las descripciones de las misiones también se actualizaron para reflejar este cambio. Para quien le interese ver más detenidamente todo esto que se agregó a Rocket Racing, les dejo el enlace que trae a este blog o notas del parche en la descripción. Lo mismo con lo de Fortnite Lego y la pesca, que esto ya lo mencioné en el video anterior que publiqué ayer por la noche. Les dejo el enlace que trae a las notas del parche de Fortnite Lego en la descripción. Parece que esta actualización agregará un paquete de temas de improvisación de Blink 182. Comentan que vamos a tener una especie de evento esta temporada hasta el final de la temporada 1. O sea que van a pasar cositas en el mapa, imagino. Aclara Firemonkey que esto no es un evento de tiempo limitado, sino más bien un evento más pequeño que ocurre en la isla de Berre. Tenemos un teaser en relación a lo que es el mapa de la temporada 2. Según comentan, una mano gigante sacará la caja de Pandora. Comentan que pronto se podrán publicar mapas de Lego y aparentemente también ganar dinero con ellos. Para publicar una isla Lego es necesario revisar los términos y condiciones y comprender las reglas de ingresos. Uno de los errores que vimos ayer fueron corregidos. Por ejemplo, el touchpad de PlayStation que no funcionaba para configurarlo. Aunque usted no lo crea, tenemos nuevo informe de estado de la base de salvar el mundo. Creo que pasaron unos 3 meses, 4 quizás, desde que tuvimos el último. Hicieron unas cuantas modificaciones en ventajas de héroes. Comentan que Sombra Encapuchada aumentó el daño base del aura corrupta. Antes era 6 de apoyo y 20 de comandante. Se nerfió la ventaja de Seltiño Escrutiniador. Según indican, se redujo el tiempo entre disparos para lo que es el osito. De apoyo casi que tarda 2 segundos en lanzar cada láser por los ojos. Y de comandante, 1,25 segundos. Se bufeó a la Trotamundos Ojo de Águila Florignia. Aumentó el daño base de los fuegos artificiales que deja cuando usa el cambio de fase. Antes de apoyo era 3 y de comandante, 9. La ventaja de Ramírez de inoperaciones especiales tiene un tiempo más corto entre curaciones. No recuerdo cada cuánto sería antes, pero ahora cura cada 4 segundos. Se bufeó la ventaja de Garridan Caballero Negro. Su ventaja ahora también reduce el tiempo de reutilización de en plan constructor por cada eliminación con herramientas. No recuerdo si el porcentaje de impacto era este. Podemos ver que el porcentaje de apoyo sería 33 y de comandante, 75. Se modificó la ventaja de Willow Roja. No le hagan mucho caso a estos nombres que aparecen acá porque estoy usando el traductor de Google. Comentan que aumentó el daño base de su ventaja. Antes, tanto de comandante como de apoyo, el daño que causaba esta explosión después de usar cambio de fase era 20. Ahora podemos ver que de apoyo es 40 y de comandante 60. Bufearon a lo que es Hype Sentinela. Ahora su ventaja aumenta la duración de lo que es el señuelo aún más. No recuerdo de cuánto era antes, pero acá podemos ver que de apoyo 3 segundos y comandante 6 segundos. Este bufo en Kyle Guardabosque se me hizo de los más interesantes. Ahora las estructuras afectadas por la base curan más salud. Además también ahora esas estructuras afectadas por la base regeneran energía. Y también un efecto de curación en el tiempo ahora persiste durante unos segundos después de alejarse de la estructura afectada por la base. De apoyo regenera 2 de energía por segundo y de comandante 3, estando encima de una estructura afectada por la base. Obviamente además de curar. El ninja Venturion también fue bufeado. Ahora su ventaja inflige mayor daño a base y su tipo de daño ahora es energía. Antes era físico. De apoyo ahora su ventaja también dispara los 5 proyectiles. Antes de apoyo la patada solo lanzaba 3 proyectiles y además causaba 25 de daño. Ahora causa 50. Y de comandante sigue lanzando los 5 proyectiles y ahora causa 74 de daño. Antes causaba 62. Se bufeó a lo que es la soldado Ramírez Patrullera Puntiaguda. Aumentó el daño general de lo que es su ventaja. La versión de apoyo de su ventaja ahora también otorga a los enemigos daño de aflicción a lo largo del tiempo. Similar a lo que hace su ventaja de comandante. Antes de apoyo causaba 10 de daño base. Y de comandante podemos ver que el daño base ahora es de 24. Antes era de 15. Y causa 13 de daño base adicional por segundo durante 3 segundos. De apoyo esto sería 5 por segundo durante 3 segundos. Atentos a este que ya es un nerfeo importante a lo que es Barba Blake. Las patas de palo ahora se rompen más rápido. Coinciden más con el nivel de potencia de la misión actual. Y solo se pueden sostener 6 a la vez. O sea que no podemos llevar más de 6 patas. Si abrimos un cofre mientras ya tenemos 6 patas de palo. En su lugar caerá una granada de bala de cañón. Y un coco adicional. Se redujo la cantidad de cocos y granadas de bala de cañón. Que caen del alijo de Barba Blake a la vez. Y se limitó la cantidad que se pueden guardar a la vez. O sea la cantidad que podemos llevar en el inventario. Ahora podemos llevar 8 cocos y 8 balas de cañón como máximo. Los cofres de Barba Blake ahora desaparecen después de un minuto. Comentan que el juego con la ventaja de Barba Blake debería ser prácticamente el mismo. Una bolsa de objetos divertidos que caen de los enemigos para mantener el daño y salud alto. Sin reducir el desafío de las misiones con dificultades más bajas. Como parte de este cambio también agregaron una opción para que los jugadores reembolsen los recursos invertidos en este héroe actual si es que lo desean. O sea para reiniciarlo. Nos da la opción para reiniciar. Acá tenemos. Reiniciar objeto. Y la modificación de todo esto básicamente se aplica acá en esta ventaja de equipo. Alijo de Barba Blake. Mejoras y correcciones de errores. Hemos separado las elecciones de filtrar y ordenar para que los equipos de ventajas puedan elegir entre clasificación automática actual o clasificación alfabética. Comentan que el palo el aspirante ahora aturde correctamente a los enemigos y el aturdimiento se ha aumentado para que persista por un corto tiempo después de que los enemigos hayan sido derribados. Este sería el palo del que están hablando. La ventaja frenesí para la escopeta primitiva por eliminar un monstruo de la niebla ahora persiste después de cambiar de arma. Estarían hablando de esta ventaja pasiva. Comentan que lo que es en vestida de toro ahora captura de manera más consistente los cáscaras que estén muy cerca de ti. En vestida de toro sería una de las habilidades que traen los constructores. Se solucionó un problema por el cual la ventaja de explosión a la cabeza no funcionaba según lo previsto para algunas armas. La ventaja de curación de estructura solo funciona correctamente para las trampas. Los enemigos de cromo caídos ya no se adhieren a un jugador cuando lo atacan fuertemente con el Seer Lancelot, que sería la lanza. Y de momento eso sería todo por este informe que publicaron en Reddit. La verdad que cambios interesantes. Lástima se nerfeó a Barba Blanca. Otra cosa que se comenta que modificaron sería esto. Al parecer ahora se muestra básicamente para seleccionar skin tal cual en VR, ¿no? Creo que antes mostraba menos slots. Quizás el ancho. No sé, no me acuerdo la verdad. De salvar el mundo comentan que se corrigió el error de los pisos. Aunque creo que esto ya se había parchado en la actualización anterior, hace un par de parches atrás. Se me hace que sí, ¿no? Pero bueno, de momento diría que eso es todo por ahora. Competencia del Software Docuario del estudio. No sé mito. Me hace que sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!